Y epa, en entreno del día, siempre, cuando aparezco con Pau, link aquí abajo, link aquí abajo, a su canal de YouTube, a su blog y a su Instagram, ya empiezo sudando ya, siempre ajetreado. Y hoy, ¿sabéis qué pasa? Hay una cosa muy importante dentro del mundo del deporte, que es el día que estás como muy estresado y muy cansado. A veces, un poco de relax, está bien. ¿Qué pasa Pau? ¿Cómo estamos? ¿Es verdad lo que digo o no? Es verdad, hay que recuperar también. Sí, incluso lo que decimos, hostia, no somos profesionales, no tenemos que ganar el mundial, no tenemos que... Entonces, hay algunos días que si has tenido un día en el trabajo que te ha acelerado mucho, dices, oye, si hoy descansa un poquillo, tampoco va a pasar nada. Sí, porque hay que permitírselo y esto no tiene que convertirse en otra carga más de nuestro día a día. Y más estrés todavía. Y entonces, como hoy tocaba... Esto ha sido como la excusa para justificar el vídeo, ¿eh? Que es que, como hoy tocaba saber cuáles eran las pulsaciones máximas, le he dicho, hombre, ya, Pau, pero ahora, ¿me vas a meter ahí una prueba de esfuerzo? Y dice, no hace falta, jabalí. Digo, pues venga, cuéntamelo esto. Bueno, pues vamos a ver una manera exactamente de calcular las pulsaciones máximas de cada uno, sin necesidad de una prueba de esfuerzo. Que no quiere decir que no recomendemos la prueba de esfuerzo. Que también es muy importante y hay que hacerla. Pero, como a veces nos preguntáis alternativas, hemos dicho, vayamos a ver. Sí, sobre todo alternativas, que bueno, yo creo que es una prueba que conviene hacérsela en momentos determinados. Por ejemplo, antes de una maratón, unos meses antes de una maratón, para saber específicamente qué niveles puedo llegar. Pero es verdad que si estás empezando a entrenar tus primeros entrenamientos o tus primeras carreras, pues no es necesaria una inversión tan importante. Y muchas veces también por salud, por ver cómo estás, paquete, por todo, ¿no? Y luego también te irá sirviendo para ver cuál es tu evolución, cómo has mejorado. Pero, si queríais saber una alternativa, ¿cómo se hace esto, Pau? Es decir, si de salud estáis bien y lo queréis utilizar para saber en qué rangos os podéis mover entrenando, pues lo podéis utilizar con una fórmula de las muchas que hay en internet, ¿vale? Hay algunas que son más complicadas, las podéis buscar, por ejemplo, la fórmula de Carbonen. Y hay otras que son mucho más sencillas, que se hace simplemente con una resta, que es 220 en hombres, 226 en mujeres, menos la edad. Vale. ¿Vale? Ese de número, por ejemplo, en mi... En mi caso, en hombre. 220 menos 15 años que tengo, en cada pata, más alguno más. Vale, 220 menos 36. Menos 36. ¿Tienes 36? ¿Cómo? Ah, ya tienes 36. Había entendido que decías 336. Digo, esta tía resta mejor que yo. No, te saldría 194. Vale. ¿Sí? Sí. Sí. No, 184. 184. 184, ¿vale? 184 sería tu frecuencia cardíaca máxima. Ahora, estas fórmulas, ¿qué pasa? Que siempre quedan mucho del rango de la seguridad, porque se supone que ese es tu 100% y al que tú nunca deberías llegar. Vale. Y confiesa. En más de una carrera, a ver, las que son de muy larga distancia normalmente no, pero es verdad que tienes picos. Hostia, a la que subes un puerto, a la que de repente estás en bici y en una carrera donde no hay drafting y quieres pasar a alguien, etcétera, pues sí, hay momentos donde vas más con el gancho. Pero sí que, yo sé que si voy mucho rato a 200, a la que llevo 2 minutos, estoy hecho polvo y a la que llevo 5 ya peto. Exacto, eso es por el umbral anaeróbico, ¿vale? Sobre este dato que os sale con ese número, lo que tenéis que es que usarlo como referencia. Esa es vuestra FC máxima, ¿vale? Frecuencia cardíaca máxima. Y lo guardáis como vuestro 100% de algo, ¿vale? Y sobre eso calculamos porcentajes. Si calculáramos el 90%, ¿vale? Entre el 85% y el 90% de ese número, cardíaca salía en torno a 170 y algo, ¿no? A partir de ahí ese sería nuestro umbral anaeróbico y que significa que nuestro cuerpo deja de producir energía a través del oxígeno para producirlo con otras reacciones en las cuales el principal desecho es el ácido láctico. Ese ácido láctico es el responsable de, como bien dices, casquemos en las pruebas porque nuestro cuerpo no puede limpiarlo, se va almacenando en los músculos. Y el cuerpo, en lugar de ir para arriba, va para abajo. Exactamente. Entonces, ese es un umbral que se entrena en series, pero no se puede hacer pruebas de larga distancia superando ese umbral porque no se aguanta. Claro. Entonces, una vez sabemos cuál es nuestro umbral anaeróbico, pues podemos determinar entrenamientos que vayan por debajo de él, es decir, en zona aeróbica. Sí. Y entrenamientos, por ejemplo, de las series en los que vayamos rozando ese umbral, ¿para qué también? Para mejorarlo y hacer que vaya un poquito hacia arriba. Para que lo ampliemos un poco. Exacto. Y luego, en esas carreras donde nos haga falta adelantar a alguien, donde nos haga falta, coño, hostia, que no llego al tiempo de carrera que quería o, al final, para mejorar el rendimiento de uno mismo en carreras, en marcas, en estado físico, etcétera. Exacto. Y para acostumbrar al cuerpo a mantenerse más tiempo ahí. Me parece muy bien, ¿eh? Te parece bien. Este número que nos ha salido, este 220 menos la edad en caso de hombres o 226 menos la edad en el caso de mujeres, nos va a servir, como decía Pau antes, para luego calcular eso. Cuando alguien te diga, no, este tal lo tienes que hacer al 90%, o al 80% o al 70%, pues multiplicaréis y dividiréis y ahí os saldrá al, más o menos, a la frecuencia que tenéis que ir en cada uno de estos porcentajes. Exacto. Y os servirá para en estos entrenos también ir viendo, no sólo cuando entrenas por encima, sino cuando entrenas por debajo, durante X series, o X intervalos, o X salidas, o X lo que sea. Exacto. Si habláramos un poco de los porcentajes, se supone que entre el 55% y el 65% de esa frecuencia cardíaca máxima, me estoy moviendo en una zona. En el sofá. En el sofá. En el sofá. Nos estamos moviendo casi en el sofá. Sí, moviéndote un poco en el sofá, o sería la zona solamente de calentamiento o de vuelta a la calma, ¿vale? Son zonas que solamente se trabajan para empezar un poquito de actividad o para volver. O para acabar. ¿Vale? Luego, entre el 65% y el 75% es la zona que llaman de quema de grasas, donde el nivel de energía que se requiere al cuerpo es pequeño, pero lo que le permite, empezar a tirar de las reservas de grasas, que son unas reservas un poquito más lentas, digamos, pero como no le estás exigiendo mucho al cuerpo, puede trabajar de ahí. Muchas veces, cuando en algunos vídeos hemos explicado, no, claro, porque si haces un entreno a baja intensidad te va a permitir quemar grasas, pues es eso, entre el 65% y el 75%. Exactamente. Entre el 75% y el 85% lo que estaríamos trabajando es nuestra capacidad aeróbica, es decir, ya estamos en la zona alta del aeróbico, donde la demanda de oxígeno empieza a ser más importante y pues mejoramos nuestro sistema cardiorespiratorio, el sistema cardiovascular y mejoramos nuestra capacidad de entrenamiento de entidades largas, por ejemplo, ¿vale? Y a partir del 85% ya es donde entramos en zona aeróbica y ahí hay que entrenar siempre a intervalos, ¿vale? Intervalos de en los que sobrepasamos ese umbral, de carga que se llaman, con intervalos de recuperación en los cuales recuperamos y normalmente suelen ser 2 a 1, es decir, 2 minutos de carga por 1 de recuperación o 1 minuto por 30 segundos, ¿vale? Ir alternando periodos 2 a 1 o otras fórmulas también. 2 a 1, no seáis disléxicos como yo y digáis 1 o 2 y sea, ah, un minutito ahí dándolo y luego 2 minutos de recuperación porque entonces, claro, al final, hostia, la cosa va a quedar un poco descompensado. Bueno, hay entrenamientos muy, 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 muy intensos incluso en las series los atletas a veces hacen 1 a 8, o sea, cuando tú haces una serie de verdad de una potencia súper fuerte, la recuperación tiene que ser muchísimo mayor, o sea, hay atletas que descansan hasta 15 minutos entre serie y serie. A mí me pasa a veces que entreno un día y descanso 8 a recuperar, eso también... Eso mentira. Eso es mentira, ¿eh? Y la gran pregunta que nos habéis hecho muchas veces y que Pau, por ejemplo, Pau, Ivonne y otra gente en el canal también nos han respondido que es, bueno, entonces, a ver, a ver, vale, va, decidme, ¿para qué es mejor entrenar? ¿Por debajo, por encima, a baja intensidad, a alta intensidad? Y la respuesta es las dos cosas y también dependerá para qué. Desarrolle el teorema, señorita Pau InspiraFit. Bueno, pues eso, lo ideal es entrenar todos los intervalos para obtener los beneficios que cada uno tiene, que como hemos dicho, son diferentes. Entonces, por ejemplo, la zona de quema de grasas, pues a mí al menos un día a la semana sí que me gusta meterme un rodajito que además me sienta muy bien o bien en la bici o bien corriendo, a baja intensidad, muy suave, que después el cuerpo te lo va a dejar como más limpito. Normalmente es un día que yo, como normalmente al final me acaban tocando seis días a la semana, pues siempre hay uno que lo tenemos entre entreno y descanso. Y ese día normalmente, si es bici, por ejemplo, digo, Ivón, pillamos la bici, nos subimos a la carretera de las aguas y hacemos un par de horitas, pero subimos hasta ahí. Podéis ir charlando, ¿no? Exacto, vamos hablando, en ningún momento hay la sensación de, al contrario, es más, hay algún momento que decimos, oye, Ivón, no nos estamos, y miramos, no, no, vamos bien. Y eso es una cosa que te sirve casi como, depende de los volúmenes que hagas, pero puede ser casi un medio entreno, medio descanso, pero que te sirve, como decía ella, para hacer una buena limpieza y para estar quemando también. Sí, y son entrenos muy buenos para hacerlos antes de uno fuerte, por ejemplo, o después, es decir, está muy bien combinar. Si tú un día has hecho un entrenamiento muy fuerte de series en el que has superado ese umbral, al día siguiente haces un entreno de este y te van a durar mucho menos las agujetas porque el organismo se limpia por dentro, se mueve todo el ácido láctico acumulado y te va a venir muy bien. Muchas veces cuando te dicen lo de, eh, hoy he hecho una recuperación activa, pues a veces es eso, en lugar de quedarme ahí frito en el sofá, que si tienes muchas agujetas o estás encarcarado, quedarte ahí tumbado sin hacer nada, jodido, pero en cambio un rodaje de estos tal, es lo que te ayuda a recuperar. Te deja a nuevo. También es lo ideal para esos días en los que no te apetece, de verdad, dices, oye, no me apetece, no me encuentro bien, no tengo fuerzas, igual debería cuidarme, pues si haces un entrenamiento de este tipo te aseguro que vas a llegar a casa con unas sensaciones completamente diferentes. Y también va bien para la cabeza, que es el típico día, si muchos dicen, uy, ah, tengo que ir mirando el crono ahora 5 así, 1 así, 30 así, 30 tal, pues como ese día solo te pones tu musiquita, tu podcast, tus problemas en la cabeza y tal, y solo tienes que ir tirando, pues ya está, no tienes que romperte más la cabeza. Exacto. Luego, para los otros, para los que fueran a alta intensidad, ahí sí conviene dejar mínimo dos días de recuperación, ¿vale? O sea, que sería para hacer como mucho una o dos veces a la semana, entrenamientos que lo podéis hacer con series de carrera o de bici, ¿vale? Internando, alternando alta intensidad, con baja intensidad o con entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y el resto de entrenos ya se moverían en la zona aeróbica, que es la que más o menos trabajamos cada día, sí, pero sin olvidarnos de las otras dos. Y esto es más o menos lo que hemos hecho hoy, hemos hecho un vídeo de recuperación, es decir, como veníamos un poco estresados, en lugar de hacer un vídeo de alta intensidad, hemos hecho un vídeo de recuperación a bajas pulsaciones y ya está. Y ya la, esperamos que os guste y que lo pongáis en práctica. La semana que viene ya subimos un poco la cosa. ¡Venga! ¡Ale! ¡Hasta luego!